Buenos días, quiero compartir con todos mis compañeros docentes las felicitaciones y los homenajes de este día que se nos dedica. Y quiero pensar que los docentes tenemos en estos tiempos tan raros una misión, aparte de la obvia de transmitir conocimientos, que es transmitir una actitud, una actitud de cómo a pesar de todo se pueden seguir haciendo las cosas bien. Y para mí hacer las cosas bien sería hacerlas por un lado con la pasión y el entusiasmo que nos llegó a elegir las materias a las que nos dedicamos, pero también con respeto por la investigación, por la creación y por supuesto por los derechos de autor. Queridas docentes y queridos docentes, desde aquí os quiero mandar mi reconocimiento y mi agradecimiento por la labor que hacéis con nuestro alumnado. Sois un puntal para nuestra sociedad. Vosotras y vosotros les enseñáis a tener criterio propio, les enseñáis a moverse en los valores de la igualdad, les enseñáis el placer de la lectura, el valor de la creación y la importancia de construir una biblioteca personal propia. Desde aquí os mando mis mejores deseos para que continuéis con vuestra labor. Hoy, en el Día del Docente, queremos daros las gracias de una manera especial, por vuestra dedicación, paciencia diaria, por vuestra inquietud de formación continua tan necesaria en esta profesión, quizás la más compleja, por compartir la experiencia, por leer y ayudar a leer, hacer valorar el conocimiento y los derechos de autor, y finalmente, por orientar a vuestros alumnos y alumnas para que cada día seamos más los que trabajamos conjuntamente por una sociedad mejor. Os necesitamos. Gracias, profe.